El ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas, José Luis Bernardo, sostuvo un encuentro con transportistas y fabricantes de autopartes, donde acordaron conformar una mesa técnica que evalúe y haga seguimiento a la distribución de repuestos automotrices en las proveedurías del país. A través de su cuenta Twitter, arroba José L. Bernardo, el ministro reiteró la importancia de mantener alianzas estratégicas con las empresas para garantizar los insumos a las distribuidoras y así emprender acciones para atender las necesidades de este sector. Los últimos dos meses atendieron a los motorizados al suministrar al mercado más de 5.000 baterías y 20.000 cauchos. Bernardo detalló que están en tránsito 70.000 baterías, 111.400 cauchos, más de 400.000 insumos y repuestos y más de 300.000 juegos de frenos. Para el transporte de carga se distribuirán 45.000 repuestos entre partes de motores, cajas, frenos y filtros.